...del parricidio de Pilar, con novedades. Finalmente Leandro Acosta fue trasladado a un pabellón psiquiátrico, Anabelia. Bueno, esto puede llegar a ser un indicio, tal vez en esta oportunidad si tenemos que hablar de este joven, estamos hablando de Leandro, que finalmente fue por pedido de quien defiende a esta persona trasladado a Melchor Romero, esto es, en la zona donde se alojan a las personas que están con problemas psiquiátricos. De hecho, hay algunos que ya fueron, dentro del juicio oral y público, condenados y fueron condenados como personas inimputables. Si bien continúa encerrado con algunas otras personas con estos problemas, lo cierto es que en realidad a este joven lo trasladaron a un pabellón psiquiátrico. Algunos de los datos que finalmente trascendieron en la declaración de Karen, su pareja hermanastra, es no solamente cómo había asesinado a su padrastro y también a su madre, sino también, de hecho, qué es lo que había ocurrido luego del asesinato. Una persona que dijo no podía dormir y que incluso, hasta creen, podría llegar a haber realizado algún tipo de canibalismo con el cuerpo de su padrastro y de su madre. Lo que dijo es que veía personas, alucinaciones, mientras dormía, que es lo que describía, que veía personas muertas y todo esto es lo que declaró Karen todavía imputada en el homicidio, no como una persona que haya únicamente ayudado a limpiar la escena bajo amenaza, sino como coautora de este doble homicidio. Bueno, de hecho, esto puede llegar a ser, si se quiere, un antecedente para lo que va a ser el peritaje psicológico y psiquiátrico que le van a realizar a ambas personas. A Karen, me imagino yo que tal vez la parte más importante se va a encontrar en los detalles si es que es una persona que fabula o no dentro de la declaración que ella hizo. Como les decía, hay algunos datos que ella dio que no la hace ni partícipe ni asesina y tampoco una persona que solo observó. En cualquiera de las dos oportunidades, tanto si haya participado en el asesinato o si únicamente vio y ayudó a limpiar la escena, todos los detalles que ella había dado eran certeros. O sea, dónde lo habían asesinado, cómo, de qué manera, cómo había ocurrido. Ella dice que estaba presionada, que estaba amenazada, ¿no? Claro, ella dijo que estaba amenazada de muerte, dijo que si no lo ayudaba a limpiar la escena del crimen, me iba a asesinar a mí también. Hay algunos detalles que al fiscal no le quedan demasiado claros. Esto de, bueno, es una persona que llevaba a los pequeños al colegio, los retiraba también, por lo tanto podría haber pedido ayuda en alguna oportunidad, pero nadie sabe cómo pudo haber funcionado la mente de esta jovencita y cuánto era el miedo que ella realmente tenía. Ustedes recuerden, ¿no?, que vio cómo aparentemente, hablo por únicamente las declaraciones de Karen, cómo aparentemente había asesinado a su propio padre de manera traicionera, porque en realidad en ese momento él estaba durmiendo y luego también asesinó a quien es su madrastra suegra, por decirlo de alguna manera, cuando había llegado de llevar a los pequeños al colegio. Dijo que la había disparado primero en la cabeza y cuando la mujer se desvanece cae al piso sin saber si estaba muerta o si todavía continuaba con vida, la remata dos veces en el piso. Ustedes imagínense la crueldad y la brutalidad de este sujeto si es que finalmente todo esto que les estoy diciendo, que está en la declaración de Karen, finalmente es cierto. Les decía, hay dos pericias psicológicas psiquiátricas que van a ser muy importantes. La primera, a Leandro, a este joven que estamos viendo en este momento en la fotografía, para saber si es una persona imputable o no. Pero a Karen, tal vez es la parte más importante, esta pericia psicológica psiquiátrica va a ser justamente un antecedente para saber si es una persona que fabula o no. Porque los datos que ella brindó, todo lo que dijo dentro de la declaración indagatoria, hasta este momento la carátula está como homicidio agravado, por lo tanto estamos hablando de una condena de 25 años de prisión. Pero lo que se intenta saber dentro de la investigación es si esta joven, Karen, en realidad los detalles que dio son certeros, teniendo en cuenta que pudo haber participado en lo que es el asesinato de su padre y también de su madrastra, o si en realidad es una persona que realmente dijo la verdad, que bajo presión, amenazas y miedo, lo único que hizo es ayudar a limpiar la escena. Bueno, todos estos detalles van a ser importantísimos. Creo yo, en lo que va a ser fin del mes de septiembre y parte del inicio de octubre, finalmente van a comenzar con estas pericias psicológicas o psiquiátricas que demoran aproximadamente una semana y media. Son varios encuentros de estos profesionales, directamente en el penal, obviamente no los hacen salir ni retirarse de ese lugar, y ahí es que luego de estos encuentros con los profesionales, finalmente realizan un informe que entregan, y esto es personas que no tienen ninguna cercanía, ni con la defensa, ni con la querella, ni con la fiscalía, sino que representan directamente al Estado. Estos informes, como les decía, se le entregan a los jueces, al fiscal y a ambas partes, si es que hay una querella, y también a la fiscalía, para que finalmente se sepa en el avance de esta investigación, si estamos en presencia, por ejemplo, de personas que son inimputables. Bueno, estos detalles van a ser importantísimos, teniendo en cuenta que es un caso que realmente estremeció a toda la Argentina. Muy bien, Ana, gracias. De nada.